¿Qué es el sistema de contenedores en Solano? Bueno, inicialmente seguimos repitiendo el mismo esquema que veníamos en Quilmes y en Bernal. Comenzamos en las zonas comerciales, nos ha dado muy buen resultado, tanto en las dos zonas anteriores, por lo cual el intendente dispone que el crecimiento sea inicialmente en los centros comerciales. Los centros comerciales hoy tienen una problemática muy particular en la basura, dado que tienen una gran cantidad de generación de residuos, y son residuos que muchos pueden ser reaprovechables, por eso seguimos adelante con la política de la necesidad de reutilizar. Hoy es básico y sabemos que muchos residuos son insertados nuevamente en el circuito comercial a través de la recuperación, así que bueno, venimos con ya la segunda etapa de crecimiento de la contenedorización en la ciudad de San Francisco Solano. También en la localidad de La Florida y en la localidad de Espeleta. En los tres lugares, ya en estos últimos 15 días, se han posicionado, tenemos aproximadamente casi 300 contenedores posicionados, y en días más ya comienza la recolección. ¿Cuál es la recomendación para el vecino? ¿Ya se empiezan a utilizar, pero va a seguir pasando el camión? Sí, 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 este es un complemento, es un sistema mixto. La actual carga posterior, que es la que está acostumbrado el vecino, que tiene un horario, que tenemos que sacar la bolsa en determinado horario, sigue adelante, sigue adelante. Esto es un complemento, es un nuevo servicio, es un mayor servicio. Sabemos que hoy la problemática de los residuos en la ciudad es muy grande, y esto va acompañado de una campaña de concientización. Nosotros estábamos instalados en las dos ciudades ya hace unos días con los promotores ambientales, vamos casa por casa, negocio por negocio, estamos haciendo en este momento un taller en cada uno de los colegios del lugar, porque necesitamos que esto sea acompañado, obviamente, con la conciencia de la ciudadanía. Si la ciudadanía lo toma como lo ha tomado en las otras ciudades, vamos a tener rápidamente una ciudad mucho más limpia. También una ciudad que tenga a la vez conciencia ambiental, porque está utilizando nuevos materiales en el reciclado. Así que creemos que la conciencia ambiental, el acompañamiento desde el gobierno y la ciudadanía predispuesta vamos a tener, sin dudas, una ciudad mucho más limpia. Bolívar, en este momento van a convivir los dos sistemas que usted está diciendo. ¿En algún momento este sistema de concientización avanzará hasta que el otro sistema se retroceda definitivamente? Es parte de nuestra ambición. En las distintas ciudades del mundo donde el sistema de contenedores ya está instalado, por ejemplo en Montevideo, muchas ciudades en Italia, en Europa, la conciencia ya es el sistema único. Las ciudades más avanzadas del mundo solamente tienen sistema de conciencia, por lo cual cambia rotundamente, radicalmente, el pensamiento de cómo se saca la basura, porque hasta ahora el camión va casa por casa, puerta por puerta. En este sistema el vecino se tiene que acercar y dispone de un lugar 24 horas para poder alojar los residuos. Esto es mucho más sano, más higiénico, combate el desperdicio en la calle, a la vista y a la luz del día. Sabemos los problemas que hay con los perros callejeros, algunos recicladores informales, las roturas. Así que este lugar, este sistema lo que tiene es la posibilidad de tener cerrado, guardado herméticamente, las 24 horas de residuo. Y el vecino tiene la posibilidad de dejarlo. No necesariamente tiene que salir a muy primera hora del día o a última hora a dejar la basura. Si se le pasó el camión, quedaron los residuos expuestos. Acá tenemos las 24 horas a disponibilidad.